Estamos analizando y obviamente que nosotros tuvimos hace poco medidas de apertura, que estamos evaluando día a día con el comité de crisis. Yo calculo que en unos días más vamos a evaluar y tomaremos alguna resolución. Obviamente que es un tema difícil, sin duda que las aglomeraciones y las reuniones multitudinarias no son positivas en este momento, pero a su vez queremos también ir adquiriendo hábitos con la nueva normalidad, con la normalidad que nos permite el virus en este momento y eso tiene que ver con los números de casos, con la situación del hospital y con la evolución de los casos. ¿Fiestas clandestinas bajó el número o continúan? Por la información que tenemos, evidentemente bajó, lo ideal sería que desaparezcan y que nuestros jóvenes, dos cosas, que estén en lugares donde haya controles y por otro lado, que se cuiden. Yo creo que ya pasamos más de la mitad del río, ya se ve la orilla del otro lado y tenemos que seguir trabajando juntos. Esto es mucha conciencia social y mucha conciencia individual. ¿La esperanza alivia esta información de que ayer, por ejemplo, el hospital de campaña no reportó fallecidos? Sí, igual sabemos que eso por ahí es un día, esto continúa, hay un determinado número de casos en el país, en el mundo, hay muchos casos y en realidad la evolución de un día tratamos siempre con pinzas y tratamos de tener la evolución en la semana o los 15 días o el mes, pero sí, es una pequeña satisfacción. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica que se vivió hace semanas atrás, ¿este promedio está bien, es el objetivo? ¿Qué casos? Sí, lo importante es que el número de testeos alcance, que el número de testeos siempre te dé un porcentaje de casos que significa que estamos testeando todo y que estamos tomando todos los casos que realmente hay. En el número hubo un ligero descenso, ahora hoy tenemos el registro de ayer lunes, un ascenso, quizás eso tiene que ver con la baja de testeos del fin de semana. Vamos a ver cómo seguimos en la semana.